Sea mi amor, Dolores, y cambiaré tu mundo hoy, te haré un palacio para que vivas... Oh, Carlos, eres tan poca cosa. Vete. ¿Pintarías por mí? Yo sé que los hombres odian pintar. No solo pinto por ti, mi Dolores, pinto por el amor. Y porque Carlos usó el nuevo Windsor 21 de Standard Brands, la casa no tendrá que ser pintada por muchos años. Quita la tortura de la pintura con Standard Brands.